Música Como las autoridades de Aguasarca no me hacían caso porque mi marido me pegaba, les dije Ustedes le dan la razón al hombre, mejor me voy a Tamazunchale Entonces llevé como defensa los módulos, vamos a conocernos y un hogar sin violencia delinea Y le dije al juez, aquí dice que en la constitución tenemos el derecho a denunciar a alguien que nos quiere hacer daño El juez me dio la razón y fueron a su comunidad a detenerlo, él ya no volvió a golpearme Ahora con mis hijos vivo más tranquila Hoy quiero platicar con el viento, con el sol, con la luna Preguntarles si con su grandeza han tenido penas y saben lo que es estar triste Si pudieran hablar conmigo así como yo les hablo y contarme sus penas, así como yo les cuento las mías Pero tal vez, aunque hayamos pasado muchas penas, yo no entendería las suyas, ni ellos entenderían las mías Música 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 Música